Y saben en dónde están, porque si me le están dejando, digo de quién es como yo sigo. ¡Gracias, papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Que las hombres ilustran y mujeres bonitas! ¡Díselo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy buscando en esta tierra tan bella Mudecita por agua damos ya pa' liñar, amorela, amorela Nada soño a cualquier hotel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!